¡Ey! ¿Qué? Y como digo, el ordenador está un poco movido Ahora tengo más espacio para colocar el ordenador Y por ello la cámara podéis ver que a lo mejor Está en una posición distinta, pero vaya Creo que no se nota mucho En fin, después de daros la chapa Con esto, vamos con el primer nivel de hoy ¿Vale? Copas de árboles, este nivel que estaba Aquí oculto, ya sabéis que ayer hicimos el de El de la ciénaga Neblinosa, y después el vuelo Salvaje, que madre mía el vuelo salvaje Madre mía el vuelo salvaje Pero bueno, lo completamos Y hoy vamos a ir a este, a copas de árboles No sé qué nos espera exactamente aquí Bueno, sí, copas de árboles Que nos va a esperar, si el nivel se llama así Pero no, ahora en serio No sé qué vamos a encontrar exactamente aquí Allí a lo lejos veíamos un árbol ¡Ojo ladrones nuevos! Ladrones nuevos ¡Ojo, ojo, ojo! Cuidado con eso A ver, ¿esto qué es? ¿Se puede encender? ¿Se puede hacer algo? No, no tiene pinta Ese ladrón de huevos Yo sabía Yo sabía, ¿vale? Que había ladrones de huevos de distinto color Pero yo me pensaba que ya iba a ser en otro juego Pero no ¿Hemos visto que hay un ladrón? Con ropa verde en vez de azul Un huevo de dragón no tiene Algo tiene que tener Pero no sé exactamente qué tendrá Ahora veremos Vale ¿Esto es qué? ¿Cómo atacan exactamente? No sé cómo atacan Pero vaya, no parece muy difícil A ver, esto Para encenderlo no es Porque está encendido ya A ver Ese ladrón No sé si hay que ir por él a saco Desde el principio Pero Ya veremos ahora Dónde lo encontramos Ah, me tiran plátanos Me tiran plátanos Allí hay un ladrón de rojo ¡Lol! Quiero ir a por él No, no me quiero chocar con este Vale, me he chocado con ese No quería Pero me he chocado con ese, ¿vale? Bueno Tendremos tiempo ahora de ir a por el ladrón Vale, me he dejado joyos ahí Increíble por mi parte Todo por ir a por el ladrón Y al final para chocarme con Con el cadáver Vale Pilla eso, Sparks Vamos a subir aquí Aquí hay una estatua Vale, seguramente ahora nos contarán Qué está pasando exactamente con Con los ladrones A ver, por allí hay más zonas Joder, parece grande esto, ¿eh? Parece bastante grande este nivel Bueno, aquí vemos que hay un cofre Ya Ya veremos dónde encontrar la llave A ver Estatua Dame Dame información Estatua ¿Por qué hay ladrones de distintos colores? ¿Qué quiere decir esto? A ver ¿Quién eres tú? Isaac A ver si nos aclara un poco Espero Si saltas al final de la rampa de super embestida Llegarás muy lejos Vale, ya lo tengo Pues no Nos habla de la rampa de super embestida Pero no nos dice nada de De los ladrones estos Vale, por allí hay otro camino Y se puede llegar a aquella zona de árboles Vale, desde aquí se puede llegar Ah no, joder Si es esta rampa A ver, me ha dicho que salta al final de esta rampa De super embestida Vale Vale, llegamos aquí Vale Y ese cofre ¿Cómo se rompe? ¡Hombre! ¿Qué pasa, compañeros? Madre mía, los monos El grande pega patadas Y el pequeño Tira Tira Plátanos Increíble A ver Tenemos que ir con la super embestida Y saltar Como acabo de hacer ¿No? ¡No! No me jodas No me jodas, chaval No me jodas No me jodas A ver Vamos a subir Tengo que esquivar eso A ver, eso está ahí para ayudar Pero realmente En esta ocasión No ayudar poco Vale Giramos por aquí Vale Estoy escuchando A un ladrón de huevos Es que no sé Que habrá robado En este caso Vale Y tenemos el portal Lleado para volver a casa De momento no Lógicamente No vamos a hacerlo Y ¿Cómo se suba La parte de arriba De este árbol? ¿Cómo se suba La parte de arriba? Esta es la parte de arriba Seguro Lo estáis escuchando Me imagino Lo que no sé Es cómo subir Por aquí no será ¿No? No Por aquí no es ¿Será Con la super embestida? A ver Vamos a girarnos Espiro Espiro Vamos a girarnos aquí ¿Realmente hay algo arriba? Sí, arriba hay cosas Y arriba está el ladrón de huevos De rojo Que no sé qué lleva Pero No sé Habrá que matarlo ¿Hay que llegar hasta ahí arriba? No me jodas Tío ¿Otra vez con la super embestida? No Ni de coña Ni de coña A ver ¿Puedo llegar a alguna otra zona Que no sea esa? No Esa es la zona más Más baja que hay Por así decirlo Oye Tito puedo matar ¿No? Y que Sparks Se ponga aquí a tope No sé Vale Vamos a subir otra vez por aquí Vamos a volver allí Voy a intentarlo una vez más Y si no lo consigo Nos vamos a otra parte Y les dejo esto para el final ¿Vale? A ver No es fácil No es fácil Hay que saltar En el último momento No Pues esto es bastante complicado Me va a costar hacerlo ¿Vale? Es bastante complicado Llegar tan alto Este nivel Este nivel Este nivel No pinta fácil No pinta fácil Vale Vamos a dejar esto Y nos vamos para otro lado A ver Estos cofres me los he dejado antes Este Y este Vale Y este cofre No sé cómo se rompe No tengo ni idea Vaya Desde aquí Puedo llegar hasta allí Vale ¿Y desde aquí qué? Vuelvo a subir, ¿no? Me imagino Para que haya algo Se puede subir por aquí Vale Se sube por aquí Y llegamos al principio Vale Vamos a ir por el otro camino ¿Vale? Había dos caminos Estaba este de aquí Y estaba este otro de aquí Vale Vamos a ir en este caso por aquí Tú no me tires plata Nos andas Vale Aquí tenemos la llave Madre mía Double kill Increíble Qué skill Si se despido Ojo Te beso a ti también Vale Dame las joyas ¿Y qué? ¿Qué hay por aquí? Hay vidas Hay Pequeños monos Que tiran plátanos Y A ver qué ir a por ellos Por cierto Todavía queda el ladrón de verde Hemos visto el de rojo Que está allá arriba Pero el de verde De momento No sabemos nada de él Lo hemos visto al comienzo Nada más llegar a este mundo Y ya está Vamos a ver dónde está metido Vale Roto todo Creo que no me queda nada por romper Sí Una vida más Vale Son siete vidas Las que tenemos Vale Está bien Vamos a volar a esta otra zona Donde hay otra estatua de dragón A ver si este nos aclara un poco Con el tema de los ladrones Y qué es lo que tienen Exactamente eso Saludos Spiro Buenas Por una estupenda vuelta Por copas de árboles No te detengas En la super embestida No te detengas En la super embestida ¿Qué quiere decir esto? Exactamente A ver Esto es curioso Esto es curioso A ver Vamos a escucharlo de nuevo Como ha dicho No te detengas En las super embestidas A ver Reproducir el dragón ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? A ver Vamos a escucharlo de nuevo Porque es interesante Saludos Spiro Por una estupenda vuelta Por copas de árboles No te detengas En la super embestida Que no me detenga En la super embestida ¿Qué quiere decir Esto exactamente? Es decir A lo mejor A lo mejor me está diciendo Que no me pare Que aunque no me pare No voy a morir O A lo mejor Esto me lo estoy inventando yo Que no me puede ser A ver Aquí hay una super embestida Me imagino Efectivamente Hay una super embestida aquí Pues vamos a hacerla Me dice que no me pare Pero es que No sé No sé a qué se refiere Exactamente con eso Vale Vamos a pillar este A ver Aquí hay un mono pequeño Muere A ver Si le doy mejor Si le doy mejor Vamos a darle a este Y a este Le hacemos aquí Vale Me da Bueno Otra vida más Madre mía Están que las regalas Las vidas Total Si al fin y al cabo Cuando se te acaban las vidas Es una tontería Te pone game over Y lo único que hace Es mandarte a A la zona anexo A la casa Es lo único que hace Cuando Caes en game over En fin Fuera estos cofres Y vamos a Matar a este A esta gallina O lo que sea Sparks Comete esa mariposa Y a ver Tenemos ahora Distintos caminos Si no me equivoco No Distintos caminos No Solo tenemos uno Si de hecho Solo tenemos uno Vale Y hay Hay una estatua ¿Cómo llegamos hasta allí? Uf No sé Ya veremos A ver De momento Lo que podemos hacer Es ir por aquí Vamos a pillar La super embestida No sé a dónde vamos Pero Vale Ya sé a dónde vamos Hola ¿Qué tal? Muere 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 Sí Vale 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 Acabo de pillar Lo de no te detengas En la super embestida ¿Quiere decir esto Que a lo mejor Ese cofre Lo tengo que destruir Con una super Con la super embestida? Porque es que No veo otra manera ¿Otra vida? Tío Dejad de regalarme vidas Joder Dejad de regalarme vidas Vale Desde aquí podemos volar Hasta Este otro lado Y ahí es donde está Uno de los ladrones El otro de momento No tengo ni idea Pero vaya Ni idea A ver Eh Bueno Ya que estamos aquí Intentamos una ¿No? Vamos a intentar una A ver si Conseguimos Llegar A lo más alto Bueno 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 Creo que si hubiese empezado A planear Habría llegado ¿Eh? No estoy seguro Pero creo que Creo que sí A ver Vamos a intentarlo Una vez más Es que lo de Lo que me ha dicho De no te detengas En la super embestida Me ha parecido Curioso Cuanto menos Y hola Ladrón de huevos Vale Lo único que tienen Son joyas Vale Me imaginaba Me lo imaginaba Sinceramente Porque ya sabéis Que no quedan huevos Los hemos conseguido Ya todos los huevos Y además Hemos visto que tenía Un color distinto Así que Era obvio Que no iba a tener Lo mismo Que los demás Vale Pues Vale De momento hemos pillado El ladrón rojo Que bueno Ni es ladrón Ni es nada Simplemente es un enemigo Que está ahí dando vueltas Porque no tiene huevo de dragón Así que de miento Que enemigo es ese Y a ver Por otro lado Queda el ladrón verde Bueno Ladrón Los llamo ladrones Porque es que son ladrones ¿No? Porque Realmente Realmente lo son Tío Realmente Los de azul eran ladrones Aunque estos ahora no lo sean Entonces El de verde Estará en la zona de la estatua Que nos queda Me imagino Vale Antes he subido por ahí Ahora voy a subir por aquí Por aquí no he ido Pero vaya Por aquí no hay nada Ah vale Por aquí es La zona esta que he visto yo aquí abierta Vale Pero esto no No sirve para nada ¿Qué hago aquí? Vale Vamos a subir por aquí ¿Dónde está? Ahí Aquí está el torbellino Que nos lleva Al comienzo De nuevo Volvemos al comienzo No sé dónde puede estar No sé cómo se puede llegar A la estatua Esa que nos queda Me imagino que será por aquí Pero por aquí hemos ido Y No he visto yo Ninguna posibilidad De llegar hasta allí Vale O es que simplemente No he visto Aquella zona Que también puede ser Porque la acabo de ver Y creo que se puede llegar Desde aquí A ver Venimos hasta aquí Y la zona de la estatua Está allí Y allí está El ladrón de verde Vale Pero ese verde Es distinto Al que hemos visto Al comienzo ¿No? Espero no estar No estar volviéndome loco Pero creo que es distinto Pero ¿Cómo se llega hasta allí? Volando desde aquí Me la juego Pues No No ha salido muy bien La jugada Eh Estoy escuchando Estoy escuchando El torbellino ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay un torbellino Hay un torbellino ahí No me jodas Que tengo que buscar Un torbellino que hay Seguramente por la parte de atrás Y que así es como se sube ahí No 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 lo han podido hacer tan difícil Allí hay un torbellino Lo hemos oído O al menos yo No sé si en el vídeo se habrá oído Pero yo lo he oído A ver Como vamos bastante bien de vidas Me la voy a jugar otra vez A ver He oído un torbellino Míralo Está aquí Vale Está ahí Pero no No llego Volando no llego Volando no llego Súper embestida Y lo hago para allá Llega 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 No No ha llegado No ha llegado No ha llegado El torbellino Eh No sé si es así como estoy intentándolo yo Pero si es así como lo estoy intentando yo Eh Se les ha ido de las manos Eh He visto algo por aquí Como un A ver Si me tiro aquí Vale es por aquí Es por aquí Pero como se llega hasta aquí Esto de donde sale Esto parece Parece que sale justo De aquí abajo ¿No? Joder Me tiro en el maldito límite Vale Es por ahí Es por ahí ¿Vale? El tema El tema Vidas Ahora mismo No es un problema A ver Voy a tirar por aquí Vale Es aquí Es aquí ¿No? No me jodas Si no esto ¿Para qué está aquí? A ver Lo que no veo es Lo de super investida No De hecho esto Ni es super investida Ni es nada Oye Esto es jodido Esto es malditamente jodido Creo que voy a hacer A super investida Y me voy a ir para allá Ni de coña Ni de coña Se les ha ido Las manos con esto No tengo ni idea De cómo es esto Es que parece Parecía que era por aquí Pero es que aquí No hay super investida Desde aquí Con la investida Normal Y saltando No voy a llegar Ni de coña Vaya Esto no sé exactamente Para qué está aquí A lo mejor es para Que no te caigas No 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 logro entender Cómo puedo llegar hasta allí El torpedino Está Porque no se puede llegar fácilmente Hasta ahí llegamos Hasta ahí llego yo al menos Pero ya después de eso Es que Me pierdo Me pierdo tío Es que es demasiado difícil ¿No? Yo al menos lo veo Demasiado difícil Vale Creo que con la super investida Solamente Habría llegado aquí Lo que quiere decir Que no tengo que detener La super investida Lo que quiere decir Que tengo que subir ¿Dónde está el torbellino este? Para subir ¿Dónde está el torbellino Para subir al principio? ¿No está el torbellino Para subir al principio? Pues nada Pues hubo Joder si es aquí ¿No? Joder si es aquí Vale me he equivocado El nivel es difícil Es nivel El nivel es difícil Pero no pasa nada Vamos a Intentar hacerlo Pero vaya que Que es difícil Que es difícil Lo vuelvo a repetir Por si alguien no lo ha oído No lo ha oído A ver desde aquí Volvamos hasta allí El de rojo está aquí Pero vaya que el de rojo ya Me da igual Habéis visto que le he dado ¿No? Tampoco me iba a dar nada Me iba a dar la bolita esta Que no sirve para Para sumar para una vida Pero Joder Le he dado y no he muerto A ver Vamos a ir corriendo por aquí Super embestida Super embestida Madre mía Madre mía Que chungo es esto Vale ¿Y ahora dónde tenemos que ir? Porque había otro cofre así Pero ahora mismo no recuerdo Dónde era Es que este lugar Es muy grande tío Demasiado Vale Acabo de cagar ¿No? Acabo de cagar Acabo de cagar Dime que llego aquí Dime que llego aquí No, no llego aquí No llego, no llego No llego No llego No llego Vale Vamos a ir por aquí Porque creo que este lugar Estaba por aquí No sé si estaba por aquí Pero que bestia Por favor Pero Pero que Que he hecho ahí ¿Por qué no ha subido? Habéis visto lo que he hecho ahí ¿No? He enganchado una super embestida Con otra Se me ha ido la cabeza Completamente ¿Vale? No me lo tengáis en cuenta A ver Madre mía Que le acabo de dar A este pobre Vale Vamos a pillar algunas vidas Me he quedado con dos vidas Teníamos cuantas Nueve No sé cuántas vidas teníamos Pero vaya Llevamos bastante sobrados Y ahora Nos faltan A ver La super embestida Que hay que coger Y que no hay que soltar Es este de aquí Es que yo Joder Me he saltado ¡Bien! He enganchado antes O super embestida Si eso ha sido La maldita locura Joder Otra vez Otra vez He enganchado esta Con la siguiente Y eso No es lo que hay que hacer Porque si no Llegas a la cuarta isla Que hay Bueno Lo habéis visto Vaya Vale Es esta de aquí Que tenemos que saltar Y destruimos esto Vale Y tú mueres Vale Vale Solo nos queda ahora Llegar a la isla Que ya creo Creo que es lo único Que nos queda A ver Ah Hay que saltar Hay que saltar Si vas en pleno vuelo No te engancha Eso es un fallo del juego Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? A ver Subimos hasta aquí Volamos hasta allí Por cuarta Quinta Sexta Séptima vez No lo sé Y solo nos queda La isla Esa perdida Es que Si no me equivoco Solo nos queda esa isla La cosa es que Nos queda 90 geón 90 geón Gemas no Joyas Nos quedan 90 joyas No sé De dónde voy a sacar 90 joyas Para 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 eso Para completarlo No sé si allí Va a haber tantas joyas A ver Me imagino que el ladrón No será 25 O así Pero aunque el ladrón No sé 25 Sigue siendo una locura A ver Ahí está el ladrón de rojo Que paso de él Ya lo hemos matado antes Bueno matado Matado Ya me seguís Es que Sigo sin tener claro Cómo se llega a aquella isla La única forma de llegar Es esta Ojo Y si voy desde aquí Pero si voy desde aquí Al fin y al cabo Estoy yendo desde un sitio Más lejano No voy a llegar Ni de coña O sí O sí No voy a llegar Ni de coña O sí A ver Desde aquí puedo volver Más o menos rápido ¿No? Vale Se ve que a este No se le puede matar Hasta que no estemos En el lugar Que tenemos que estar Vamos a volar para allá Y voy a intentar volar Desde esa zona Madre mía ¿Qué le pasa a este de rojo? Se ha venido arriba ahora Ha vuelto a aparecer ahí Porque sí Miradlo Va por ahí volando Madre mía Va por ahí volando Como si nada Realmente Los ladrones esos ¿Qué son, tío? Porque van así Todos cubiertos Y Realmente no se sabe Lo que son A ver ¿Por qué pienso Que se puede llegar Desde aquí? Vale Porque habéis visto Que he llegado Hasta esta isla Que tengo aquí Joder Pero realmente No creo que llegue Ni de coña Pero bueno Lo intentamos Lo intentamos igualmente Vamos para allá Es que ni de coña Ni de coña Si ya voy tan bajo Es imposible Es imposible A ver La única opción Que me queda Es la super embestida Y girarnos rápidamente Para allá Joder Es que era esa, tío Era esa ¡Era esa! Pues nada Que ya sé cómo es Bueno, ya os habéis dado cuenta No sé para qué digo nada En fin Vamos a coger esta estatua De Jet Que era el último Que quedaba Bonito vuelo, Spiro Has aprendido mucho Desde que eras Un joven piloto Sí, pero Podrían haberte capturado En un sitio más fácil Sí Efectivamente Efectivamente Jet Te podrían haber capturado En un sitio más fácil Jet Crack Vale Esto no es para subir Esto es para irse No como está en la otra isla A ver Esto es lo único Que nos queda, ¿verdad? Y ahí lo tenemos 500 joyas Tenemos las 3 estatuas Y copa de árboles Ha sido un poco difícil ¿Vale? Un poco Un poco difícil A ver Desde aquí ¿Cómo podemos volver a casa rápidamente? Vale Tenemos que Tenemos que ir por aquí Supercarga Volamos para acá Paso de esta gente Pero paso mucho De esta gente Veníamos para acá Supercarga otra vez Saltamos para acá Joder Me la he pegado Y de aquí Volamos directamente Voy a intentar volar Directamente al portal No, no llego Pues nada Saltamos encima Y volvemos a casa 500 joyas Ahí las veis Tenemos el 100% De este nivel De copas de árboles Que la verdad Ha sido un poco complicado Un poco complicado Un poco lioso Era bastante grande esto Y... A ver Vamos a hacer recuento Porque es que realmente Realmente Solo nos queda este nivel O por lo menos De los que yo he visto Cabeza de metal Cabeza de metal Es el nivel final Es que no hay más Es que además Lo veis Son siempre Eh... En nivel casa Tres niveles Un jefe Y un vuelo ¿Veis? Son en todos igual Aunque en el primero No tuvimos el vuelo Hasta... Sabéis que lo desbloqueamos En la cascada Pero en todos Ha sido así Y en este solo nos queda El jefe Llevamos tres niveles normales En la casa El vuelo Queda el jefe Que es este de aquí Cabeza de metal Y... Y acabamos con el mundo De creadores de bestias Y ahí veis que tenemos Un 69% Hay un nuevo mundo Confirmado Yo de hecho Lo voy a confirmar Ahora mismo ¿Vale? Voy a hablar con este hombre Este hombre me va a llevar A otro mundo nuevo ¿Verdad? Cry El aeróstata Vaya que rapidez Apenas tuve oportunidad De ponerle un parche Al agujero Móntate en el globo Y te mostraré El mundo de los creadores De sueños Pues nos vamos a ir A creadores de sueños Pero ya en el próximo episodio ¿Vale? Ya en el próximo episodio Y creadores de sueños Parece ser Parece ser Creadores de sueños Es el último mundo De Espiro De momento nos quedamos aquí Nos quedamos en creadores de bestias Ya derrotaremos Mañana Cabeza de metal Que será el jefe De aquí Y mañana Mañana En el episodio de mañana Iremos al nuevo mundo Creadores de sueños Que tengo muchas ganas de visitar No sé que encontraremos allí Espero que Que algo facilito ¿Vale? Algo facilito No, no va a ser fácil Ni de coña Ser el mundo final Nada más por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Grax Adiós